hola si estás aquí necesitas la ayuda con esta división entonces te voy a ayudar recuerda escribir esta división con el divisor en la parte de fuera y dentro de la caja el dividendo también recuerda que va muy bien poner estas cajitas para ayudarte a concentrarte en lo que estamos buscando ahora vamos a cubrir todos los números exceptuando el primero que número multiplicado por 5 que número multiplicado por 5 nos da 8 o cerca de 8 aquí tenéis la tabla de multiplicar del 5 faltan números lo podéis mirar en vuestra tabla repito 5 por 2 da 10 que es más grande de 8 por lo tanto esto no es correcto tengo que poner 5 por 15 por 1 es igual a 5 y hago una pequeña resta si 8 menos 5 da 3 he terminado esta división no porque todavía tengo una cajita sin rellenar tenemos un 5 que lo vamos a bajar al lado del 3 y ahora tendremos un 35 35 ahora qué número multiplicado por 5 nos da 35 aquí tenemos que 6 por 5 son 30 si os sabéis de memoria la tabla del 5 sabréis que van de 5 en 5 ¿vale? entonces la respuesta es 7 7 por 5 35 hago la resta y me da 0 como no hay más dígitos aquí he terminado y la respuesta es 17 espero verte pronto espero haberte ayudado con este ejercicio sigue por favor escribiendo y trabajarlo con este ejercicio sigue por favor 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 Gracias por ver el video.